Esta es una presentación especial de Promo Estéreo No te despegues, iniciamos Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! un ser querido, pero hay de seres queridos a seres queridos. Y lo que la ley de la vida indica a veces es que los padres se van primero. Sí. ¿De qué muere la hija? Ah, bueno. Es algo que veremos en el torpamento. No espoliamos, ya. Ok. Ok, pero fíjate ahí la dualidad, ¿no? Él diseca animales porque no se puede despegar de la parte física. No me digan qué hizo con la hija. No sé. Pero cómo se despega de esta parte, ¿no? De su hija. Platícame, por favor, Eri, tu parte, tú creaste toda la fotografía. Platícame qué hace un fotógrafo en un cortometraje. Volverse loco. De mi parte, sí. Pues lo que hace es ponerse más que nada constante comunicación con la directora sobre si lo ponemos en palabras, cómo se va a narrar la historia, ¿no? A través de la imagen. Porque en este caso es decidir qué encuadres va a haber, si va a ser un plano muy abierto, así un persista que esté en un plano así, súper cercano a su rostro. También, pues, yo decido como que más o menos qué esquema de iluminación va a haber. O sea, sí va a haber mucha luz o por el contrario solamente va a ser una luz muy puntual y un poquito algo, una lucecita de fondo ahí para dar un, dependiendo de lo que queramos narrar, un ambiente muy cálido o por el contrario una atmósfera muy oscura y perturbadora por decirlo así. Entonces, también, pues, yo decido muchos aspectos técnicos, o sea, como, como qué cámara se va a usar y también hay muchas, como que motivaciones artísticas detrás de por qué usar cierta iluminación o cierto tipo de cámara o incluso como que la relación de aspecto en la que se va a grabar la historia porque, pues, sí, hemos visto como que muchas veces las películas tienen como que esta relación así muy panorámica y a veces tienen una imagen muy cuadradita entonces pues todo eso es como que aterrizar lo más que se pueda la intencionalidad narrativa de la historia a través de de la imagen de lo que está a través de la luz y del encuadre de la cámara y pues O sea, tú tienes que entender a la directora lo que quiere transmitir ¿no? Exactamente Entender la emoción que tiene el actor en ese momento o los actores o actrices en ese momento ¿cierto? Claro también Por ejemplo a ver platícanos si la actriz está llorando ahí juega ahí entra el juego de luces y todo eso según la emoción o la intensidad de la escena Sí 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 Claro que sí O sea esto depende de para qué sirve ¿no? O sea de de qué escena se trata o de qué personaje también se trata Tengo que entender su visión de ella de la directora pero también proponer un poco de la mía conforme yo también interpreto un poco los personajes y la historia no se siente y va no se va a sentir del mismo modo ver a alguien llorar a la lejanía que acercarnos completamente a su a las lágrimas que está derramando ¿no? Entonces creo que es más que nada como que eso es una simbiosis entre la directora y yo de ver qué es lo que queremos contar y bajo qué intención Perfecto Paulina platícame Pues yo desde desde mi parte pues igual tengo como muchas charlas justo con Ana con la directora y también con Eri para pues acordar ¿no? como y saber qué es lo que se va a ver por qué va a estar ahí yo me encargo de que pues de llenar todo el set ¿no? de si va a haber flores qué flores y por qué esas flores todo todo en el set tiene un significado y tiene un porqué ¿no? tiene una razón de ser y tiene que hacer coherencia también con con quiénes son nuestros personajes ¿no? por ejemplo el estudio de taxidermia pues Luis es una persona como muy ordenada y muy metódica entonces todo en el estudio tiene que estar muy cuidado y tiene que estar muy ordenado tiene que tener cada cosa su sitio no puede haber como desorden ¿no? porque así no es Luis y lo mismo un poco con Alicia ¿no? pues de su recámara bueno pues que tiene una adolescente en su recámara ¿no? si tiene póster si tiene fotos como es la ropa que usa y así corresponder todo a quiénes son ellos para que pues para poder darles vida y que también ellos puedan interpretar mejor a sus personajes ¿no? todo esto es parte de la producción ¿cierto? esto es lo que hace la producción sí o sea sí todos trabajamos como en conjunto para pues al final que se cree todo este universo ok ahorita 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 me van a platicar de esto porque a ver y perdóname Ricardo ahorita me vas a platicar sobre ti sobre tu personaje Luis ¿cierto? sí así es ok lo que me llama la atención tenemos fotografía tenemos producción tenemos dirección tenemos locación ¿de dónde sacaron los recursos para para hacer esto? esa parte fue muy muy interesante y muy complicada este llevamos ya dos años y medio desde que iniciamos con esta historia y el primer año estuvimos trabajando únicamente cuatro personas Eri Pau aquí presentes otra compañera que fue la sonidista que se llama Enda y yo ese es otro tema el audio ¿no? sí 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 hay muchísima gente involucrada aquí este que pues no pudieran estar todos pero sí este pues la parte del audio que también fue fundamental y estuvo desde un inicio entonces pues nosotros cuatro queríamos sacar la historia y antes de conseguir a un productor que es el que se encarga de conseguir los recursos económicos estuvimos haciendo diferentes dinámicas entre nosotros venimos chiles en hogada para poder financiar el cortometraje ahí estábamos haciéndolo nosotros hicimos una rifa de un cuadro en colaboración con un artista este hicimos una fiesta también para sacar recursos este una vez que ya conseguimos un productor que se llama Sebastián Ducín que no pudo estar el día de hoy tampoco pero este que pues fue fundamental en este proyecto este él se encargó de ir a pues a conseguir los recursos fuimos a diferentes municipios a ver si el estado bueno la presidencia nos apoyaba con recursos en algunos no se logró se hicieron pláticas igual con las personas de las naciones para ver si nos dejaban la renta del espacio un poco más barata ya que como somos estudiantes pues no teníamos muchos recursos entonces pues sí todo fue de presentarles el proyecto este hacer un pitch que es como una presentación este de todo lo que conlleva el proyecto para que así la gente se pudiera interesar en él y nos quisiera apoyar entonces sí este igual estuvimos haciendo ruido en redes sociales de que queríamos hacer este cortometraje para ver si nos podían apoyar y pues sí fue un labor bastante agotador la verdad fue muchísimo tiempo de estar hablando y hablando con personas para que pudiéramos conseguir los recursos todos son estudiantes sí todos son estudiantes todos son estudiantes entonces quiere decir que la carrera de cinematografía todos estudian cinematografía sí sí les enseñan fotografía audio digo producir ambientar etcétera todo eso debe de saber un cinematógrafo exacto sí 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 tenemos tú Eric adelante podemos especializarnos o sea al principio pues es como tratar de ver a grandes rasgos todo y ya de ahí pues algunos encuentran más rápido lo que quieren hacer o lo encuentran más más tardado o sea yo encontré un poquito más rápido que quería que quería ser como que director y fotógrafo pero hay mucha gente que le toma tiempo pues descubrir cuál es su lugar incluso cuál es su rama exacto incluso pues muchos piensan que el cine es nada más como que el trabajo de set de rodaje pero pues hay muchas cosas que le involucran más allá o sea también está la distribución y la exhibición que siento que es algo que nos hace falta aprender un poco más ahí en ese sentido que nos enseñen más que nada en la escuela también como que nos como difundir el proyecto quieres decir exactamente ver dónde se va en dónde en dónde lo van a exhibir ya lo crearon es una obra de arte y luego pues ya de ahí lo más habitual es que pues comencemos a mandar a festivales y para ello pues hay que trazar pues una ruta ¿no? o sea no podemos empezar con cualquier festival sino que muchas veces cuando se trata de veras de un proyecto muy grande y muy complejo pues vale la pena como que mandarlo a un evento que sea más o menos como de estreno nacional o internacional entonces hay muchos festivales que no aceptan tu coto si no les das la exclusiva del estreno entonces creo que es el caso de Alicia ya lo mandaron al Shorts en México un festival llamado así y pues van a esperar que queden seleccionados y ya de ahí va a seguir con otros festivales pues un poco más medianos o chiquitos incluso ok y de ahí de un cortometraje como que a través de eso perdóname de un cortometraje de ahí es de donde comienzan los cinematógrafos ¿cierto? de ahí despegan para después realizar algún largometraje o participar en alguna gran producción o mayor producción ¿cierto? sí exactamente este nosotros pues empezamos con este cortometraje el cual salió desde una clase este y fue ahí donde nos conocimos los cuatro que estuvimos desde un inicio y pues ya luego por nuestra cuenta quisimos sacar el proyecto ya que todo esto se dio desde que estábamos en pandemia entonces pues al estar encerrados eso este dificultaba muchísimo que pudiéramos grabar entonces por seguridad de todos la universidad no nos dio permiso de grabar pero tiempo después nosotros quisimos hacerlo por nuestra cuenta y pues ya así fue como como lo hicimos pero sí pues empezamos con algo pequeño para ir como aprendiendo como este como es este mundo del cine y ya poco a poco ir escalando a algo más grande claro además le sirve como referencia y como antecedente para poder participar en algún otro mayor proyecto ¿no? un proyecto más grande o que se exhiba en salas etcétera Ricardo tú no eres estudiante tú no eres compañero de ellos de la universidad dime Ricardo cómo llegas a ellos creo que te escuchas un poco lejos si te pudieras acercar un poquito más mucho mejor yo tengo la la costumbre de que desde que regresé a la actuación ya conocen un poquito mi historia este no he dejado de hacer cortometrajes universitarios porque ahí encuentro esa ese amor y esa pasión que a veces pierden personas con el transcurso de que ya como tienen un sueldo y se dedican a esto y se vuelven un poquito más difíciles de entender la pasión del universitario y todo lo que van creando y ven alguna nueva técnica y la desarrollan y tocan temas que normalmente en las cuestiones comerciales no se tocan porque no sería no sería no sería tan comercial entonces yo sigo haciendo muchos castings para cortometrajes estudiantiles aunque sea profesional aunque ya esté adentro de la ALDE y tenga la oportunidad de participar en diferentes producciones ya de series me encanta el cine el cortometraje algo que me gustaría resaltar es que el cortometraje a lo mejor lo ven como la primera parte pero si te das cuenta el año pasado el Oscar al mejor cortometraje lo ganó un mexicano Cuarón y también acaba de salir Almodóvar con un nuevo cortometraje entonces es un género que a lo mejor en México no se toma mucha importancia pero en el mundo es algo muy relativo muy relevante entonces me gusta mucho porque te pueden ver personas en muchos países diferentes por los festivales y ven que es lo que están haciendo en diferentes lugares no es fácil entrar a los festivales son muy estrictos las personas que aceptan los festivales y son caros porque entrar en un festival también te cobran te cobran por entrar al festival no es como se llaman en un cortometraje y ya se haces todo y bueno ese es mi gusto por hacer cortometrajes porque estoy en Tigres porque abordan temas que normalmente como actor no te das el lujo de hacerlo de una manera comercial son historias muy intensas muy densas y puedes explorar y puedes explorar cómo andas tú como actor y cómo manejas las emociones en Alicia te digo yo tuve que convergeron muchas situaciones de mi vida privada este y y ahí pude sacarlas pero también me pidió mayor esfuerzo para no quedarme en ciertas escenas hay una escena de obviamente estoy con en mi estudio de taxidermista que es mucho muy intensa y y era una cuestión de plano general acercamiento ahora vamos a tomar las reacciones de Alicia ahora las reacciones de Luis ahora vamos a hacer otra toma ahora la toma del y fíjate yo le tengo miedo a los rodeadores y me vieron un animalito de esos para estarlo manejándolo y no estaba pero sude y sude pero se repitió las veces que tenían que ser necesarias con la misma intención con la misma emoción y dada la circunstancia que yo estaba viviendo de manera personal pues si no tengo la capacidad la técnica adecuada para salir de ese momento yo creo que me hubiera quedado ahí como cuatro o cinco días porque fue demasiado intenso entonces si eso son retos son retos que te va poniendo la carrera y yo maravillado con esto ahorita afortunadamente pues pude participar con ellos en Puebla te digo la verdad no conocía Puebla porque los señoritos me agarraban desde las siete de la mañana hasta las nueve de la noche entonces me decían ah si quieres ve a ver algo de Puebla pues yo estaba todo cerrado no saliendo de pandemia no había nada que ver pero bueno fue una historia muy una una vivencia maravillosa estar en Puebla con ellos trabajando y con este personaje que me hizo me marcó completamente mucho más allá de las expectativas porque tienes que estar trabajando a distancia con su con mí a veces se podía a veces no se podía cómo abordar el personaje o sea cuestiones tan chuscas que una vez estaba gritando Alicia Alicia en mi casa mi mamá no estaba te digo que se llama Alicia y después me mandó hablar de los vecinos la patrulla porque pensaron que le había pasado algo a mi mamá y como yo me llamo Luis y tu hermano donde está casi casi querían entrar a la casa para ver si estaba bien todo mi mamá estaba con la vecina o sea ok muy divertido en ciertos aspectos pero pero también un compromiso por tal o sea si los vieras como trabajar es impresionante casi casi tenían una persona al lado diciéndoles 20 minutos para esta escena no te puedes pasar oye dame otro minuto te lo quito para la otra o sea dices ok o sea aquí es ritmo 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 y como actor también es una aventura oye yo acabo de entrevistar a un productor de cine y bueno es que ellos ahorita que mencionas esto tienes tanto tiempo para esto tanto tiempo para esto dije bueno y los actores y no entran en emoción y luego como sal dice a mí eso no me importa tiempo es dinero me dice yo les doy tanto tiempo les digo sabes que te estás tardando en agarrar tu emoción te apuras o tenemos que cortar la escena no a ellos no les importa esto la sensibilidad ni la actuación ni este tipo de cosas no fíjate que afortunadamente ya en el transcurso del tiempo vas encontrando diferentes técnicas hay una tú bien lo sabes porque es una muy buena aquí también este las técnicas que manejamos en teatro y son por medio de lo que puedes ensayar agarras un tono lo estudias lo analizas con el director etcétera etcétera pues sí está padre pero ya en cine es otra cosa o sea hay veces que no tienes cuando ya tienes la oportunidad de ser protagónico como los textometrajes sí tienes tiempo de platicar con el director qué es lo que quiere cómo lo quiere por qué quiere esta emoción o sea y tú ser una parte como esa plastilina que te dejas mollar aunque tú aportes tu tono de voz tu emoción y todo eso pues tienes esa capacidad tener esa capacidad de ser como como muy moldeable para que pueda alcanzar lo que el director busca y tener esas técnicas para agarrar la emoción inmediatamente y quitarla o sea en esa que te estoy comentando cuando estamos en el estudio es es brutal pero cuando decían corte pues tenía que volver me volteaba y me ponía a reír entonces ¿cómo hiciste eso? digo ni yo sé tampoco pero qué bueno que lo puedo hacer y a los cuando empezaban 5, 4, 3 ya empezaba igual y regresaba la emoción ese ya es un manejo de técnica que que le vas adquiriendo este hay diferentes técnicas ya este yo siempre he dicho que con el cúmulo de las de las técnicas que vas teniendo tú vas formando tu propia técnica ¿no? tantas técnicas como tantos actores ese es mi particular punto de vista y yo utilizo un poquito la del método que sí la de la que se te antoje ¿no? entonces las voy como que mezclando de acuerdo a las circunstancias del personaje y de la escena pero además la técnica para para un corto ok entiendo que tu tu manera de actuar en un corto bueno es cine ¿cierto? es cine es muy diferente a la del teatro ¿cierto? porque cine tengo entendido que la cámara te capta todos todos los las expresiones ¿no? la ruguita todo 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 entonces tampoco puede ser tan expresivo ni moverte tanto ¿cierto? sí sí tienes que estar así el director te dice tienes cuadro de aquí a acá no te puedes mover no puedes hacer esto también el fotógrafo llega con un aparatito y te ve cuánta distancia estás y si te mueves esa le cambiaste la luz y la la optometría ¿cómo se llama? la óptica perdón la óptica entonces ya no sale enfocado entonces sí tienes que tener mucho control en tus movimientos ni ser tan efusivo quizá en las emociones es como más natural oye entonces el coco el coco del cine es el fotógrafo no es el coco es todo es todo porque también ahí el coco el que les está dice no te muevas mucho te estás saliendo de cuadro saliste arrugado yo qué sé no y aparte te dice o sea tú estás en teatro lanzas la voz para que te escuche todo el mundo ¿no? y acá lanzas la voz como en teatro y la del sonido te dice oye ¿qué te pasa? no grites no grites o sea toda la emoción con este tono en esta en este alcance de voz pero darle la emoción que estás enojado que estás triste que estás sentido cualquier emoción pero manejarla a este nivel de voz es es otro mundo ¿no? y no moverte tanto como muevo normalmente entonces no necesitas o sea para transmitir que estás enojado por ejemplo no necesitas gritar para transmitir que te vas a reír no es como en teatro de ¿no? es como más natural ¿no? pues como la vida real no nos estamos riendo por la vida ¿no? ¿cierto? bueno sí sí todo tiene que ser muy sutil todo tiene que ser muy sutil y va relacionado a la historia ¿no? a lo que quiere la directora lo que quiere el personaje porque también a veces el mismo personaje te va indicando cómo llegarle a la emoción o sea no es que yo no a mí no me gusta mucho que Ricardo o sea Ricardo el actor le preste lo que ha vivido al personaje a mí me gusta mucho explorar al personaje para que el personaje me diga qué es lo que quiere y debe de sentir o sea no es que se lo preste hasta Ricardo o bueno Ricardo Lucio sino que el personaje me diga a mí cómo quiere que yo le interprete esa emoción con el trabajo de la directora Ricardo rápidamente porque le quiero dar perdón le quiero dar la palabra a los demás ¿qué aprendiste de ellos? tú eres un actor ya experimentado con experiencia has estado en teatro en cine en TV pero ahora trabajaste con estudiantes ¿y qué les aprendiste? porque evidentemente ellos traen ideas frescas tecnología por principio tecnología ¿cierto? sí sí además de eso ¿qué aprendiste de ellos? creo que esa esa chispa de cuando realmente tú quieres algo haces lo imposible por alcanzar creo que a veces por las circunstancias de la vida se nos olvida que que de un deseo a una realización se necesita esfuerzo estamos viviendo en una inmediatez impresionante todo lo que vemos ya y y cuando nos damos la oportunidad de ese proceso de paciencia perseverancia consistencia alcanzar juntar un pesito y llegar a otro y ya tenemos lo de las luces ya tenemos lo del sonido ya tenemos lo de la locación esos logros que normalmente dices ay qué frustración son los estudiantes pero cuando ya estamos un poco más grandes y se nos olvida por eso nos frustramos tanto o sea por eso viene la frustración como personas no no tengo el dinero para comprar el coche no tengo dinero para rentar la casa no tengo pero qué esfuerzo estás dedicándole o sea si las primeras de cambio uno cambia este toma otro rumbo pues se pierde tu sueño y ya no lo materializaste ya no lo alcanzaste es algo que me recuerda mucho como la carrera de la profesión o sea uno dice ay pues ya ya sales en esto en el otro lo que no saben es que llevo más de 20 mil castings que no he quedado entonces esa ese proceso de trabajar la frustración de aceptarla y seguir adelante me quedo con ello o sea con ello y la sonrisa que siempre tuvieron durante tu trabajo la sonrisa sí con gusto ahorita te la pongo la luz sonrisas 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 alegres una alegría total por estar realizando su sueño y eso por eso me quedo y con la historia porque está divina bueno es que es que los jóvenes no paran últimamente he tenido oportunidad de entrevistar jóvenes y por eso te dije me llamo cuando tú me contactaste te dije una de las partes que me llama la atención por lo que los quiero entrevistar es porque son estudiantes y los estudiantes no paran no paran y en su afán de innovar y de de aplicar todo lo que saben a veces los actores o actrices experimentados o experimentadas nos maleamos ya un poco ¿cierto? ponemos ciertos peros esto no lo acepto desistimos ¿no? pero ustedes no paran estoy escuchando que fue hace dos años y medio ¿cuánto tiempo se tardaron en grabar esto? este desde la desde el desarrollo fueron año y medio a que llegáramos al rodaje y el rodaje duró una semana y luego un año para la postproducción entonces sí fue ¿qué quiere decir postproducción? ¿qué quiere decir postproducción? ¿qué es postproducción? sí esto es la parte de la edición este hubo una persona encargada de hacer la edición o sea del montaje como tal del cortometraje este hubo una persona encargada de la corrección de color o sea como de ir digamos coloreando cuadro por cuadro este otra persona encargada del diseño sonoro otra persona encargada de crear la música entonces igual más allá de que cuatro personas iniciamos hubo muchísimas personas detrás de todo este proyecto para poder lograrlo ok mi duda en la música es esta esta persona tiene que ver la escena para adaptarle una no sé una melodía o como se llame o primero aprueban las canciones y la música y y el filme se tiene que adaptar o como es esto ajá este bueno en el caso de Alicia este el montaje del cortometraje ya estaba ya nada más faltaba pues meterle ciertas canciones que que nos gustaban para este para ciertas escenas entonces yo contacté a un compositor y le dije que pues necesitaba que realizar una canción para tal escena y para tal otra escena ¿no? entonces yo como tal si le mandé las escenas para que él las viera pero también tuvimos muchas charlas acerca de lo que yo quería que expresara la música y de lo que a él le evocaba la misma escena y el mismo personaje entonces fue un trabajo en conjunto de ver ok a lo mejor si en la locación hay ciertos elementos de madera de cosas así vamos a estar metiendo instrumentos que nos evoquen a ese tipo de materiales ¿no? o que nos evoquen a esta emoción a la cual va a llegar el personaje entonces en una escena en particular se fue construyendo digamos toda la historia desde el inicio que pues es como más tranquilo hasta el clímax donde el personaje ya está explotando y regresando nuevamente a la calma ¿no? entonces pues sí fue ir trabajando como en conjunto te digo en este caso el corto ya estaba se tuvo que adaptar más la música al corto pero pues puede haber diferentes situaciones pero sí en este caso así fue y fue como lo trabajamos con el compositor y con el productor musical también ok ¿en dónde podemos ver este corto hoy en día? ¿está en alguna plataforma o algo así? ahorita como mencionaba Erie hace rato como lo estamos festivaleando estamos apostando por los festivales más grandes entonces este pues esperemos que ya dentro de un mes que nos den resultados podamos estar anunciando bien en qué plataformas va a estar o en qué cines va a estar y este todo esto lo estamos anunciando bueno lo estaríamos anunciando a través de nuestras redes sociales tenemos página de Facebook cuenta de Instagram y cuenta de TikTok en las tres redes sociales este nos encuentran como Alicia guión bajo cortometraje y es ahí donde estamos anunciando todo igual este pues hemos estado subiendo contenido acerca de todo el proceso entonces si quieren conocer más acerca del proceso creativo que nos llevó hacia Alicia este ahí pueden ir encontrando los videos nuevamente Alicia Alicia guión bajo cortometraje cortometraje en Instagram y en TikTok y en Facebook únicamente como Alicia cortometraje perfecto oye pues qué padre de verdad yo los felicito de verdad los felicito y bueno es ganar esta fuerza que tienen que tiene la gente joven cierto Ricardo toda esta fuerza todo este empeño toda esta perseverancia no se cansan son creativos cuando estás con ellos cuando está uno trabajando con ellos te impregna tanto esa parte de mi hijo vial dinámica que ya nada más te volteas y dices sí claro sí puedo acércate discúlpame te oís un poco lejos en lugar de que uno como mayor les diga sí puedes échale ganas a uno porque la cuestión de la vida a veces dices valdrá la pena tendrá razón de que yo haga esto nada más por mirarlos por mirar el video en sus miradas cómo se acercan contigo con tanto profesionalismo con tanta atención cómo te cuidan te preguntan estás a gusto una tensión también es padre que te consientan y se siente pero sobre todo eso la vitalidad que te regalan es muy maravillosa oye y ya terminaste terminaste hablando ya el idioma de los jóvenes ¿no? ahora hay tantas palabras nuevas ¿verdad? ay no 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 porque yo sí les pedí que no habláramos con él porque no lo entiendo y este y la hechis entonces dije por favor ayúdenme con eso no lo entiendo este estoy a lo mejor muy muy trazado a la antigua pero me gusta el castellano como me lo enseñaron bueno tampoco tampoco estamos tan tampoco somos tan 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 rucos o sea tampoco pero ahora ya hay un nuevo lenguaje y hay palabras nuevas que digo y ahora eso es nueva ¿no? ¿verdad? sí son muy divertidos pero no son muy manejan el español muy bonito todavía lo conservas bueno porque son y aprendí sobre todo eso mantener bien fija la mirada bien atento y concentrado a lo que tú quieres no lo aprendí lo rescate lo rescate por ese proceso que estaba viviendo en ese momento que se fue muy difícil para mí que tenía que decidir muchas cosas y que no es cierto es uno mío sigo no importa lo que pase que tenga que pasar yo sigo y eso pues bueno yo les deseo mucho éxito ya lo tienen desde el momento que crearon este proyecto ya son exitosos porque es el comienzo de también de muchos proyectos y el poder lograr esto no cualquiera logra un cortometraje ¿no? y como mencionas también hecho me hablan de la fotografía de sé que más o menos tiene algo que ver con producción pero dime tú Paulina tú te encargaste de ¿cuál es el nombre de eso? Durante el desarrollo y la preproducción es más como el diseño de producción justamente diseño de producción y pues ya en set pues mi cargo fue de directora de arte que es pues al final coordinar todos estos elementos de las escenografías los decorados los props maquillaje vestuario ok ok entonces si tienes que ver con la producción pero es más como como la parte artística como el fondo como como dar los elementos como dar los elementos para poder transmitir quiénes son en dónde viven cómo son etcétera ¿cierto? sí justamente esas flores estaban a 10 centímetros ¿quién las movió? pero con la continuidad a todo lo que daba todo tenía que ser igual y perfecto igual y perfecto ok yo te mencioné esto de la producción porque a veces bueno yo no soy experta en en filmes ¿no? entonces sé que hay producción sé que hay dirección sé que hay fotografía sé que hay audio pero exactamente de ahí también como que se derivan varias cosas y hay hay especialidades y hay personas encargadas de cada detalle ¿cierto? que ni siquiera nos imaginamos sí justamente claro sí sí hay alguien encargado de mi historia alguien encargado de maquillaje alguien encargado de las flores justamente alguien encargado de los decorados de las cosas que utilizan de las cosas que comen en en la escena sí cada cada detalle se cuida bastante y pues sí como mencionaba Ricardo también con la continuidad ¿no? mi departamento al final trabaja mucho también con la continuidad ver que pues todo siga como en donde estaba ¿no? para que no haya un un mal manejo de la historia oye ¿y si comen de verdad? sí sí le puedes preguntar a Ricardo comió unos waffles muy buenos le gustaron yo recuerdo que sí le decían Ricardo ya acabó la escena ya ya no debes estar y así ya con los waffles el corte era perfecto vamos a comernos todo lo que está ahí oye bueno pues nuevamente los felicito tendrán mucho éxito mucho éxito con este cortometraje por favor manténganos al tanto en cuanto estén en alguna plataforma en festivales en donde en donde van a estar etcétera y este y bueno pues bienvenidos bienvenidos muchas gracias por haber aceptado esta invitación y bueno pues mucho éxito muchísimas gracias Lilian por abrirnos el espacio abrirles el espacio a estos muchachos yo no he tenido una de que siempre me has acobicado de una manera divina para dar a conocer lo que voy haciendo y y muchas gracias sobre todo por ellos porque son o sea cada lugar te encuentras con unas con unas vetas de oro maravillosas creo que este grupo como lo están conformando este van a hacer van a hacer ruido yo sé que van a hacer ruido de algún ya sea de una manera de grupo o o individualmente están esforzando para para salir adelante y crear sus sueños que no es fácil y gracias por apoyarlos con todo el gusto con todo el gusto y y saben que que andamos por el camino y bueno manténganos al tanto para estar transmitiendo a nuestra audiencia y nuevamente pues mucho éxito y bueno yo agradezco yo agradezco a toda mi audiencia que nos hayan acompañado en esta emisión Miriam Jalife en Facebook Miriam Yo Mejo Jalife en Instagram Miriam Cuadro con Miriam o Miriam Jalife algo así en TikTok Spotify también Cuadro con Miriam Miriam Jalife todo es Miriam Jalife o Cuadro con Miriam por favor síganme síganme en TikTok por favor porque necesito seguidores vale bueno los quiero muchísimo gracias gracias estoy muy bien muchas gracias Miriam igualmente muchas gracias gracias bienvenido nos vemos pronto cuídense mucho son listo bye espéranos la próxima semana escúchanos por promo estéreo donde la estrella eres tú chau chau Gracias. Gracias.